Bueno mi gente y el vídeo de hoy era para agradecerle a esas mil personitas que han confiado en mi trabajo Yo sé que de pronto no es el mejor, pues tienen que tener en cuenta que yo no soy el mejor editor Yo edito con mi celular, grabo con mi celular, no es un celular de alta gama ni nada por el estilo Pero trato de hacer lo mejor para ustedes mis seguidores Muchos dirán, ah, mil suscriptores, ah, no es nada, pero para mí es un logro, aunque no lo crean Les agradezco mucho a cada una de esas personas que han confiado en mi trabajo Espero que en sus vidas les vaya muy bien y que Dios los bendiga a todos Y bueno, a los que no me siguen todavía, los invito a que me sigan Vamos a tratar de hacer cosas y recetas muy fáciles y espero que les guste Pero también les vine a hablar que vamos a hacer una tocineta ahumada con su respectiva salmuera y demás Gracias mi gente de nuevo, espero que la pasen bien y Dios los bendiga Los vemos en un próximo video Bueno, en este caso vamos a arrancar haciendo la salmuera Vamos a necesitar 4 litros de agua Por cada litro de agua le vamos a poner 25 gramos de sal O sea, serían 100 También le vamos a poner hojas de laureles, no tantas Unos 5 o 6 dientecitos de agua Una ramita de romero Sí señores, de romero También le vamos a poner unos clavitos de olor Unos 3 o 4 Un puñadito de pimienta entera Sí señores Y la sal, los 100 gramos que ya habíamos pesado previamente Esto lo vamos a tapar Y solo lo vamos a dejar hervir alrededor de 5 minuticos Cuando ya lo hierva Obviamente la tenemos que dejar enfriar Y vamos a poner la tocineta Tenemos un omito por ahí Aprovechando que vamos a Y hay espacio y demás Bueno, lo vamos a poner también Aprovechar la salmuera La salmuera la vamos a echar tal y como la cocinamos Con sus respectivas hierbas y demás Esto lo vamos a agarrar a Bueno, a tapar mejor dicho Con lo que tengamos a la mano Yo en este caso tengo papel film aquí Donde trabajo Lo vamos a meter en una nevera Y la vamos a dejar 3 o 4 días En este caso mío Yo la voy a dejar solamente 3 días nada más Pasados 3 días la vamos a sacar No pasa nada Porque la salmuera tiene bastantica sal Y la conserva Miren, así se ve después de 3 días Esta agüita se la vamos a botar Y vamos a enjuagar Bueno, el omito Pero lo vamos a concentrar En la tocineta Que es la que nos interesa Es la que vamos a ahumar y demás La vamos a secar bien La secamos muy bien Y vamos a hacer los ingredientes que le vamos a poner Comenzamos con la paprika Abundante Que la tocineta es bastante grande Una cucharada de pimienta Una cucharada también de cúrcuma También le vamos a poner hinojo Le vamos a poner también ajo en polvo Ajo en polvo Y le vamos a poner De 3 a 4 cucharaditas de sal No necesitamos tanta sal Ni demás Porque acuérdense que la salmuera tiene Siempre salecita Lo revolvemos bien Y aquí tenemos ya la tocineta lista Para echarle este revoltorio Esta revoltura que hicimos Con estos ingredientes que les comenté La vamos a masajear bien Para que esto le penetre por todos lados Y demás Le damos vuelta Masajeamos Como les dije Por todos lados Que nos quede algo como esto Hecho este procedimiento Pasamos a prender el horno ahumador Que siempre esté a jueguito alto Aquí ya tenemos la tocineta lista Para poner en el horno ahumador Ponemos un ganchito Nada mas como se ve Aquí ya está puesta en el horno La vamos a cerrar Y vamos a estar atizando el fogón Como dice mi tierra querida La costa En una horita se vería algo como esto Así como la ven aquí Depende como estén atizando el horno En dos horitas y media o tres Se vería algo como esto que ven acá Que ya estaría lista Para Comernos Y demás Miren como se ve que quedó Esta delicia Aquí miren Pasamos a cortarla Miren como quedó de tierna Una delicia Se la recomiendo mi gente Créanme que es una delicia De verdad que si Si no la quieren ahumar Las pueden fritar completamente O en un horno Tipo pincero También la pueden poner Y igual queda algo De verdad delicioso Miren nada más Como se ve esto De tierno Espero les haya gustado El video mi gente Dios me los bendiga Y los vemos en un próximo video Tago en un próximo video Tago en el próximo video ¡Gracias!